la cocina y todo aquello recomendado con la cultura asiática tanto aquí como en el instagram principal podrías elegir algo de lo que más te haya gustado de los contenidos que hayas creado en verdad todos los contenidos que yo hago me gustan pero en especial los que más me encantan y me llaman la atención y pongo más énfasis son en las recomendaciones y en la gastronomía en sí ya que soy gastronomía que te motivó a crear dichos contenidos en verdad yo quería crear contenido de cocina asiática ya que a mí me gustaba aprenderla y me gustaría que otra gente la aprendiera a cocinar si he tenido muy pocos vídeos de cocina asiática pero estoy intentando hacer lo más posible para enseñarles a ustedes hay una historia detrás del rodaje del contenido en verdad sí porque yo cada vez que quería cocinar algo asiático nunca lo pillaba en español entonces que dije tengo un canal de youtube y quiero enseñar a cocinar comida asiática y aprender yo mismo y enseñarlo en español porque es muy poca las veces que se ve en verdad es más conocer más restaurantes y mostrar restaurantes tanto chilenos como asiáticos en mi canal de youtube y poder viajar a asia y conocer la comida en en su natividad o sea en el lugar mi canal se llama camila 16 bueno mi primer canal se llama soy camila por honor soy tuna porque subí un montón de contenido de eso acá lo quise llamar así porque bueno mi contenido es variable no es de un solo tema en específico ya sea se hable de dramas de novelas de alguna novedad de alguna pareja así etcétera etcétera es variedad de contenido pero más o menos habla del entretenimiento en sí que a más o menos les gusta entonces como ven yo consigo material de instagram de internet a veces yo creo mis propios teorías con ustedes y todo o sea es más o menos de lo que yo hablo con ustedes bueno el campo de contenido que creo principalmente son los dramas ustedes ven que yo hablo mucho de dramas así que digamos que ese es mi fuerte en base así que creo que los dramas es lo que quise empezar a realizar en este canal ustedes ven que yo empecé a hablar primeramente de lograr que ustedes saben que mi primer drama fue global uy aprendí muchas cosas la verdad o sea digamos que yo no era muy conocedora de corea y con todas esas misiones de tus vídeos que me mandaron a hacer creo que pude conocer a detalle más la cultura coreana que en lo personal no le tomé la importancia a pesar de que escuchaba muchas de mis amigas comentarle y todo eso pero nunca le tomé la una una importante o sea una importancia no le tomé la importancia pero ahora con estos vídeos que he creado siento que la cultura coreana tiene mucho más que ofrecer y creo que tiene algo que siempre nos va a sorprender así que creo que es lo que puede aprender en este cada influencer academy bueno mi último vídeo fue hablar sobre hangul yo la verdad nunca me imaginé que me gustaría el idioma coreano así que siento que fue una oportunidad única de aprenderlo en parte de las palabras básicas y bueno eso es algo nuevo que he aprendido así que estoy sigo procesándose con cada palabra que escucho que me veo en imágenes de hangul para tratar de aprender el idioma porque quiero aprender el idioma no estoy segura que es lo que pase porque la verdad estoy sorprendente cómo va creciendo agradezco todo el apoyo incondicional que me están dando y bueno que pase lo que tenga que pasar yo no voy a destinar un futuro a mi canal que no sé cómo vaya a suceder por ejemplo estoy muy contenta de llegar tan rápido a los más de mis suscriptores y eso se los debo a ustedes Hola a todos mi nombre es Cece, soy 21, soy francesa y tengo un canal de YouTube que me puede llamar Hacemos en mi canal de YouTube que explico sobre Coreana en general y en general pero especificamente sobre South Corea en general sobre South Corea en el fashion, beauty y music y entertainment y sí y hoy voy a responder algunas preguntas para el K Influencia Academy Actually, I've been thinking about doing street interviews Like, it's one of my main things I want to do for like a couple of weeks or months of 2021 Even next year, like I want to do that on my channel So yeah, that's the main thing I want to do right now Street interviews That's a good question But I have an easy answer actually It's because I'm kind of introvert I know it doesn't seem like it But I'm an introvert But I also really like to talk to new people So that's why I want to try street interviews Like I want to hear what people think about Korea Or about a Korean specific subject I'll give them Like, yeah, I know that could be cool And like that could bring people to watch my videos So yeah, that's really the main thing I want to do right now Street interviews And K-Influencer Academy can help me create that By just helping me, giving me some advice For example, how should I film it? How should I interview the people in the street? Like, should I wait for them to come to me? Or should I go to them Ask them the questions, you know? And how should I edit them? Like, yeah Like, I know there's a couple of street interviews Like, already on YouTube But I want to do something different So people won't be like Oh, that's the same thing, you know? So yeah, can you help me do that? Give me advice on that? I think you can While being on K-Influencer Academy Last year But also this year I followed every advice that you guys taught me So I think I'll keep doing that Like, follow the advice That's the easiest thing to do And I told myself to work harder On writing my videos And editing them So I know I'm going to do that If I say it I do it That's in my brain That's always been like that So yeah That's how I will improve Hola, mi nombre es Aldo Melendrez Tengo 25 años y soy mexicano Y el contenido principal de mi canal Son temas relacionados al cine y audiovisuales Aunque últimamente también se ha estado envuelto Por temas de la cultura coreana Gracias al programa de K-Influencer La verdad es que sí Sí me ha servido bastante Como esta cuestión de hacer las misiones De K-Influencer y las actividades Como que ha roto un poco Con mi rutina de todos los videos Que hacía anteriormente Entonces como que me han dado ganas De probar nuevas cosas Y eso es bastante bueno Yo siento que ha habido un cambio Sobre todo en mi contenido y persona Porque aunque sí La mayoría de mi contenido Es relacionado o gira en torno A temas de cine Ahora también la mayoría de mi contenido Es como relacionado o gira en torno A Corea y su cultura Entonces eso es como algo Bastante novedoso para mí Y también he estado aprendiendo El idioma coreano Desde que me metí al programa Entonces eso me deja a mí Como algo bastante lindo En cuestión personal Y creo que ha sido Como un cambio bastante bueno Me gustó muchísimo el video Que hice con mi amigo coreano Joe Porque estuvo muy interesante Conocer como esta perspectiva De mi país y de Corea también Desde una persona que ha vivido En Corea y en México Entonces fue como algo Bastante interesante Estuvo muy divertido Y creo que a ustedes Les gustó también bastante Como al público que lo vio Entonces estoy como Bastante contento con ese video Siento que es un programa Bastante interesante Que nos hace conocer más De la cultura coreana A través de sus misiones Y además que nos brinda Estas herramientas y apoyo Para crecer como creadores De contenido Lo cual es bastante lindo Aparte de todo esto Siento que hay como Una pequeña familia Que hay influencer Porque muchísimas personas De diferentes países Están haciendo estas actividades Todos con la misma energía Con el mismo objetivo Lo cual siento que se hace Una sinergia bastante Bastante linda Y pues nada Como que hay una conexión Muy linda Con esta cuestión Del K-Influencer Les mando un saludo A todos los del equipo Del programa Y a todos los participantes Hellooo This is Lexi Aka LexLove Today I'm here to answer Some questions About myself And about my channel Let's begin The main contents Of my channel So far Is mainly Just skin care videos And reaction videos To my favorite group God's Evan So At the moment That's really all That I have On my channel I hope to expand soon What do you think Is the secret To your channel's growth I have a main focus Of my channel But I also have Other things as well So I think Just a variety Of my channel In general I guess Can pique Someone's curiosity To subscribe The ones that Have the most Like views Or likes On my channel Are my reaction videos To Jackson's videos I think people Just really like it Because I'm Very dramatic And emotional And people Just find that Kind of weird And entertaining At the same time Yes It really helped me To just get In the flow Of the whole process Of recording a video In general I think because Of this program I've just really Gotten better At just being More focused And organized And determined To make more Content in general Of course I just want To grow My channel In general But I also Just want To be Someone new That someone Can relate to Whether it's Through my Dramatic reaction Videos Or through My skincare Videos I just want To be there For other people I really enjoyed Doing this Self interview It was really fun And I just want To say thank you To Pay Influencer Academy Once again For Just the whole Program in general And just helping me To become More comfortable With being In front of the camera And shooting And editing So Thank you so much See you guys later Peace See you guys later Peace ¡Gracias!